El Gobierno quiere regularizar a los inmigrantes en situación irregular que se formen en sectores donde falten trabajadores. El Consejo de Ministros acordó ya esta semana modificar el Reglamento sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones trabaja en un borrador para reformar algunas cuestiones de la normativa de extranjería. El borrador en el que trabaja el Ejecutivo ampliará la contratación en origen a otros empleados más allá de los temporeros. Permitiría que los estudiantes extranjeros trabajen y obtener papeles a los inmigrantes en situación irregular que se formen en puestos para los que se necesitan trabajadores. Uno de los pilares de la reforma es cambiar el modelo de contratación de extranjeros que aún están en origen y que permitía la captación de temporeros para campañas como la de la fresa del EPE. El Ministerio pretende ahora ampliar esta fórmula a sectores como el transporte o la construcción.